Hola, buenas tardes, no estoy buena en cantar, así que voy a compartir con ustedes algunas poesías de español, especialmente la poesía que fue nacido en mi país, así que espero que lo disfruten. Voy a empezar con mi Siva, de Clemencia Tarifa. Todos los soles han de ser iguales, tanto en las cartas como en las fábulas, ante todo si quien escribe niebla en un país de maravillas tempranas. Y tal vez un malecón de algas conserve mi cerebro verde, como han envivido las letras en las mismas cartas leídas. Pues si en realidad existe un Dios, el más que nadie sabe, que soy feliz de ser lo que soy, que desde que empecé a hacer arte jamás quise hacer otra cosa diferente. Por supuesto, me siento más húmeda que una manzana rosada después de leerte, reconociendo ser más tímida, pero por eso no he olvidado las cigarras, ni mucho menos escribir poemas. Por supuesto, cuando le escribo al poeta. El segundo uno es con cuchillos. Hernán Vargas Carreño Con este cuchillo he matado varios animales, he capado berracos y he abierto exquisitos frutos. Nunca quisiera matar a un hombre. Siempre lo llevo en el cincho. A los seis años me lo entregó mi padre. Esa es su hombría, mi hijo, a cuidarla. Cuando lo afilo en silencio, brotan de la tierra mis extraños pensamientos. Lo que voy afinando también para mis futuros días. Cuando lo hago brillar, poniéndolo al sol, pienso en la vida de otro hombre, más tan oscuro como yo. Apenas tiene unos centímetros y, sin embargo, es el único límite entre dos machos en estas montañas. Por él se nos va la vida en un instante. Por eso lo respetamos tanto, por eso nunca lo mostramos y lo acariciamos en secreto como algo sagrado. Tan brillante él, pero tanta sombra que hace. Las relaciones llamadas felices son una larga simulación. No hay roce de manos. A cualquier leve contacto se esquivan. Las hojas veces que se encuentran, las puertas se abren y cierran a la vez. Diálogo de gestos y simulacro. La carcajada se eleva como un globo. Casi siempre uno termina subyugado. La tierra tiembla. El amor se respetará. Los felices se elevan por los aires. Todos miran al helado como se construye un juego de sombras. Los felices son con hueca de espanto. El amor se llama datos sobre el nacimiento de los caracoles. Alejandro Cortés El día que pediste la mano, vimos parir un caracol, un molusco de dos sexos unidos, que arrastraba su baba sobre los rieles del tren. Pero no había trenes, ni piquetes, ni viajeros. Solo dos que se tomaban de la mano en una estación abandonada y veían parir un caracol. Fora is called destino. Sandra Uribe El destino de la palabra es el silencio. Todo vocablo termina por envejecer. Toda sínaba acaba por fatigarse. Lo que se dice comienza a perder sentido. Lo que no se dice es lo que queda. Lo que no queda no existe. And finally, last one, is called Carpe Diem. Miss Camilo Dorado. La hierba, luego que asciende, se quiebra sobre sí. Toda sombra tiene un instante de luz. So, thank you so much. It was the poetry that I want to share with you. This is my country. ¡Bravo!